Luego de los sismos registrados en septiembre de 2017, que dejaron múltiples afectaciones en comunidades del estado de Oaxaca, la organización World Vision se dio la tarea de reconstruir no solamente la infraestructura dañada, sino la vida de las personas, enfocando sus acciones en los niños. Entonces lo que hicimos también fue montar espacios seguros para la niñez, donde estuvimos un periodo de seis meses acompañándolos, mientras algunas de estas casas eran reconstruidas por algunos socios o tenían algún lugar donde estar, y los niños estuvieron contenidos en estos espacios seguros en donde tuvimos actividades que les ayudaban a asimilar mejor la emergencia de una manera amigable, de una manera a través del juego, donde ellos podían expresar sus emociones. Durante la contingencia por los sismos del año pasado, la organización también actuó en diferentes estados como Morelos, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, con el fin de apoyar en la reconstrucción de las viviendas afectadas. La labor que realiza World Vision en el tema de la reconstrucción de comunidades, integra también programas que fortalecen los sistemas de protección y de justicia para los niños. Inmediatamente después del terremoto del 7 de septiembre y después del 19 de septiembre de 2017, respondimos en cinco estados de la República en donde hubo afectaciones para el terremoto. Sin embargo, a Oaxaca fue donde nos concentramos mucho más por el grado de necesidad que identificamos aquí. Sin embargo, pues sí también tuvimos apoyo, proveemos de diversos apoyos a Morelos, a la Ciudad de México sobre todo, a Puebla, a Oaxaca y al Estado de México. Hoy en día, World Vision ha formado alianza con más de 500 organizaciones y colectivos que impulsan iniciativas para incidir en que los derechos de los infantes estén protegidos y que la niñez sea centro de las políticas públicas de los gobiernos. Con información e imágenes de Gerardo Vendaño, enviado, Notimex.